hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos viernes con la tirada larga de la semana hoy la idea es hacer 40 km y nos hemos hecho una ruta así por aquí de montaña tipo por la calderona sube baja y aquí estamos llevamos ahora mismo pues seis kilómetros de entrenamiento en el vídeo de hoy aprovechando que estoy escuchando el podcast de bueno hoy el audiolibro de invicto pues vamos a hablar de cosas de motivación y hoy quería hablar un poco pues de lo que cuestan las cosas de la envidia y de lo de lo bien que se ve todo desde fuera pero luego lo poco que luego a la gente le gusta aplicarlo en la gala de la parte de los españoles y yo pues simplemente comentaba el entrenamiento que había seguido fernando ya sabéis que al final fernando quedó tercero hace una adaptación del método ucraniano es un entrenamiento realmente sencillo requiere de 15 a 20 horas semanales que algunos dirán es mucho porque al final es mucho y ser tercero en las partas no es fácil pero si lo comparamos con muchos ciclistas o atletas puede que sea poco y estamos hablando que es para ser tercero en las partas lo no aquí muchas veces las envidias vienen porque cuando la gente por ejemplo me ve a mí de pues a indio a fernando a regal la gente que corre mucho pues la gente dice es que tú tienes genética es que menuda suerte tienes que trabajas en casa o menuda suerte tienes con los turnos de trabajo y y claro al final está claro que eso puede ser una ventaja o una desventaja pero que al final no es tanto un problema de de trabajo horarios horarios familia sino más de lo que ha hablado muchas veces de disciplina yo sé que en mi caso pues muchas veces se generan muchas envidias es que juan mano trabaja es que míralo todos los días van corriendo a las 10 de la mañana por la tarde hace bici se va al gimnasio pero claro tenéis que tener en cuenta que en las redes sociales pues yo muestro por los entrenamientos y la parte más deportiva pero también trabajo aunque muchos no se lo crean independientemente de que trabaje más o menos todo lo que yo tengo ahora mismo a mí nadie me ha regalado nada es decir todo ha sido por mi trabajo por mi esfuerzo y seguramente hace 4 5 6 10 años pues cuando yo estaba entrenando cuando yo publicaba cosas en redes sociales y cuando yo pues a lo mejor no me iba de fiesta porque no me gusta o hacía o no hacía cierto tipo de cosas pues seguramente muchas de esas personas que ahora tienen envidia pues a lo mejor es gente pues que en vez de estudiar se hacía un fp que a lo mejor en vez de estudiar pues ya estaba acomodado en su trabajo pues de lo que fuera de reponedor de obrero de lo que fuera y dice va 20 y pico añitos o 20 y estos 2000 euros al mes para que voy a estudiar para que voy a esforzar me o para que voy a hacer ciertas cosas si ya tengo aquí 2000 euros no tengo gastos pues a lo mejor pues estuve estudiando hasta los 25 26 y ya desde los 18 siempre compaginado con diferentes trabajos normalmente en tiendas de deporte aunque también estuve repartiendo publicidad estuve de reponedor de noches en fin diferentes trabajos pero qué pasa que toda la gente lo que ve ahora es pues a juan va corriendo juan va que entrena con uno juan va que se va de viaje pero no hay que mirar tanto lo de ahora sino como todo lo anterior si ahora por ejemplo vemos que voy al mundial con la selección española algunos dirán qué suerte solo ha hecho una prueba ya va al mundial obviamente si no voy a negarlo pero los que me seguís también visteis cuando me retiren las partas long cuando me retiren camis de caballis cuando las 12 horas de barcelona solo pude hacer seis kilómetros hay seis horas en esos momentos malos normalmente por lo general nadie siente envidia solo sienten envidia pues cuando las cosas van bien yo al final pues los que me conocéis sabéis que lo mío es pico y pala todos los días aunque cuando tenía fascitis pues aprovechando el periodo de fascitis hemos hecho mucho fortalecimiento hemos hecho bici ahora no puedo doblar pues doblo con bici pero es todo a base de pues de trabajo puesto al final el tema de la envidia pues no vale simplemente pues lo típico que ahora se ve por instagram algunos lo llaman genética y luego salen pues todos los entrenamientos del estraba que no falla en ningún día que cuando no tienes ganas pues sales etcétera si todo eso porque una de las cosas que hablábamos hay en la mesa es que lo de fernando era un plan relativamente sencillo hacía dos tres días 50 kilómetros que lo hacía los lunes en dos sesiones pues por la mañana iba corriendo a trabajar y al salir de trabajar pues ya complementaba hasta los 50 o 40 los martes y jueves que tiene turno partido pues muchas veces hacía un poquito por la mañana que iba corriendo al trabajo a mediodía hacía un poquito más y luego por la noche de vuelta a casa volvía corriendo y el miércoles igual que el lunes esos tres días acumulaba muchos muchos kilómetros y encima como el trabajo de la carnicería lo comparte con la mujer pues seguramente los días que él salía por la tarde hacer el largo su mujer estaba trabajando luego jueves viernes y sábado pues en entrenamientos más cortos 20 25 que son una hora y media no llegados y los domingos descanso es decir al final el compagina va súper bien el entrenamiento con la familia sin hacer pues así nada súper extraordinario es cierto que tenía tres días más complicados pero más o menos se puede sobrellevar envidia de fernando porque su mujer le decía pero fernando porque pones tus entrenamientos en estraba si te van a copiar y como él mismo dice al final pues quien quiera que me copie y al final lo del método caniano que explicaba en la mesa es súper sencillo todos los días un poquito y un día a la semana el doble y fernando lo hacía así solo que hacía como descansaba un día hacía dos tres días del doble que sería uno pues por ejemplo recuperas el día de descanso y es como si hicieras dos sesiones que perfectamente pueden ser 20 por la mañana y 20 por la tarde si el ucraniano en el nivel avanzado que sería el mío son 20 al día pues si descanso un día puedo hacer 20 por la mañana y 20 por la tarde eso siempre hablando ahora del nivel avanzado en el en el grupo de ultrafondo de green power he puesto cuatro planes de método ucraniano desde iniciación hasta ya un nivel avanzado no un nivel avanzado como el mío o como el de fernando pero sí que va a llegar hasta casi los 18 20 kilómetros diarios en lo más duro la diferencia es que en un nivel avanzado empiezas casi ya desde 20 diarios y en un nivel medio la semana de más sería la de 20 diarios pero en fin siguiendo lo que estaba explicando por ejemplo tú tienes un ucraniano de 10 kilómetros diarios pues descansas un día a la semana pues un día haces 10 por la mañana 10 por la tarde luego sigues con entrenamientos de 10 y la tirada larga de 20 como es un nivel de iniciación que más o menos se puede llevar bien si tú descansas un día a la semana otra opción podría ser de lunes a jueves 10 diarios sábado y domingo 20 es decir al final el método ucraniano es muy fácil de seguir y se va complicando cuanto más kilómetros quieres hacer es decir pero fernando lo decía al final yo dedico un 10 por ciento de mi tiempo al día a entrenar para prepararme por las partas luego las 12 horas es decir un 10 por ciento que quiere decir eso que de 24 horas que tiene el día pues un 10 por ciento serían dos horas y media más o menos al día para entrenar si a eso le sumamos que parte de ese tiempo puede ser que fuera el transporte de ir y volver a la carnicería serían dos horas al día lo que él dedica al entrenamiento siempre hablando de un nivel top con macho fernando cuál fue el secreto de fernando pues acumular siete o ocho semanas por encima de los 200 kilómetros siempre a ritmos muy suaves luego a todo esto pues se le suma pues una buena alimentación porque al final una buena alimentación también es súper importante fernando pasó de un infarto de pesar 86 kilos y fumar pues a quitarse casi 20 kilos dejar de fumar empezar a alimentarse y entrenar pues todos los días esto es así el tema de las envidias pues yo por ejemplo que soy así un personaje más público lo veo a diario entre temas de club a la gente pues a favor le mira ahí está la martita digo a lo mejor la veo porque hoy voy hacia casi su casa y luego me volví a petera y digo mira arriba por lo que decía que al final es todo todo hacerlo pero claro lleva en bici y aunque pare cualquiera la pilla sí sí bueno seguimos a ver si la cojo correr ya se me ha olvidado un poco lo que estaba hablando pero más o menos es eso lo difícil de esto la gente ve las envidias pero al final lo difícil es ser constante de esto ya lo hablo muchas veces aquí las cosas la motivación te sirve para arrancar cuando estás motivado es súper fácil pues salir a correr o aunque llueva nieve haga frío y ahí con motivación toda la gente sale pero luego cuando estás cansado has tenido un mal día se complica pues un viaje tu hijo se pone malo tienes pues imprevistos has pasado mala noche y demás pues al final la diferencia está entre el que coge y sale y el que el que no sale yo el ejemplo el otro día que volvimos del viaje llegamos a las dos como enzo se había levantado dos veces se acostó casi a las cuatro pues a mí que me levanté a las siete irme a entrenar pues ganas eran pocas pero pues digo en vez de empezar a quejarme y lamentarme como decía fernando que un día tienes menos ganas o estás más cansado pues lo que estás entrenando son los últimos kilómetros de un ultra cuando llevas toda la noche sin dormir estás cansado te pesan las piernas eso también hay que entrenarlo él lo decía dice cuando hago los entrenes de 50 kilómetros los primeros 10 15 20 30 son los fáciles pero a partir de los últimos 10 hay días que cuestan pero claro luego ves la esparta y fernando en los últimos 10 que tenía el brasileño pues a tres minutos ahí es donde de verdad dices estoy cansado llevo toda la noche sin dormir y aprieto el culo o es que encima después de 20 horas de carrera 22 horas de carrera por un momento de flaqueza voy a perderlo todo y te toca pues apretar los dientes por eso muchas veces la gente pues ve solo lo positivo tiene envidias es que a él no le cuesta es que él tiene genética pero siempre lo digo al final una hora al día y los fines de semana dos y dos y eso mantenido en el tiempo vas a coger un nivel súper bueno luego ya si lo quieres ir subiendo pues ya necesitas un poco pues un entrenamiento pues más personalizado el método ucraniano ya sabéis que he ido mejorándolo pero hay diferentes versiones de más kilómetros menos kilómetros de trail de llano por terreno ondulado con gimnasio sin gimnasio con algún día de descanso con más tiradas largas menos tiradas largas los conceptos es siempre el mismo solo que luego ahí entra la personalización del entrenador para ajustártelo al detalle pero siempre que os fijéis en una persona antes que daros envidia plantearos todo lo que ha tenido que sacrificar o esforzarse esa persona para estar ahí donde está ya os digo que a nadie le regalan nada eh puedes tener más o menos más o menos genética pero aquí las cosas no son gratis en el fútbol tampoco por el fútbol influye un poco más el factor suerte o es más técnico pero aquí 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 es pico y pala para el 90% de las personas a lo mejor hay gente que pues que falla un poco más pero luego es más estricta en el gimnasio con la alimentación hay gente pues que como a lo mejor en mi caso que fallo más en la alimentación pero luego lo complemento o soy más estricto con los entrenamientos pero al final esto es una cuestión de esfuerzo y sacrificio y el que diga que no pues que se ponga dos tres cuatro cinco meses a preparar un objetivo en serio y ya veréis como la genética también nos llega también nos llega y ahí queda eso vamos a seguir ya un poco por la zona así más de montaña pisteo y nada a seguir estaba escuchando el audio y estaba comentando que lo de la motivación que es muy fácil arrancar pero que luego hay mucha gente que al final pues eso que a los dos meses al mes a las tres semanas lo deja y al final lo que pasa es que claro una cosa es el objetivo que te propones y luego te das cuenta de que a lo mejor no es tan fácil como como parece y al final lo que no hay que no hay que desanimarse sino hay que seguir pues trabajando y entrenando es decir una de las cosas que muchas veces más frustran cuando te propones pues un objetivo de kilómetros de tiempo es que por norma general yo ahora por ejemplo si quiero correr en 24 horas 250 y pico como puede ser que a lo mejor hacer 40 kilómetros 20 80 en un día de entrenamiento como que te cuesten y digas es que padre mía lo que me está costando esto va a ser imposible aguantar 200 y luego no es así es decir a mí ahora por ejemplo me cuesta pero los 80 que hice en las partas long fueron mucho más fáciles que a lo mejor estos entrenamientos ahí ya influye mucho el día de la carrera la motivación el descanso el ambiente el reto por lo tanto hay que mirar el objetivo pero pensar siempre que los entrenamientos van a ser más duros muchas veces pasa lo mismo con objetivos más cortos pero que hay que correr rápido o así se acaba de hacer 5 series como voy a hacer luego 10 kilómetros a este ritmo si he terminado sufriendo y eso un poco los problemas de mentalidad ahí también pues lo mismo viendo el tema de la envidia habrá gente que tú solo ves el resultado pero y todos esos entrenamientos pues por ejemplo a mí ahora en solitario al sol o esos entrenamientos de series que a lo mejor te has sentado o tienes un problema de estómago o tienes una molestia o que simplemente has descansado mal pues ahí esos entrenamientos que normalmente nos generan envidia es donde de verdad pues se trabaja y se fortalece pues el carácter la disciplina la dureza mental para luego afrontar momentos duros en carrera es decir al final todos los entrenamientos tienen su función unos costará más otros menos pero hay que mirarlo siempre como un global si lo vas haciendo así pues no vas a tener luego problemas y nada vamos a seguir escuchando hemos hecho una pequeña parada aquí en él en el charter para coger algo fresco aprovechando la calor que hace un monster un aquarius y una botella de agua fresquita así que ahora me lo tomo casi todo y seguimos que al final era un poco como la recompensa a mitad del entrenamiento con toda la calor tomarnos esto así que voy a guardar la cámara me lo tomo y seguimos nos hemos tomado el agua el monster y el aquarius prácticamente todo de golpe litro y medio entrenamiento nutricional y ya llevamos 25 kilómetros nos quedan 15 la última horita y poco casi todo de su vida y terminado este rodaje largo vaya tela oye de locos estamos en octubre he subido ese arrepiento andando porque me estaba poniendo a 170 pulsaciones ahora mismo será la una y poco del mediodía y no sé a qué temperatura estamos pero ahí en la subida con cero sombra y sin aire los treinta y pico me faltan tres kilómetros para llegar a casa y ya estoy pensando en la piscina me falta este kilómetro llano uno de subida el último de la vuelta al cráter que eso es lo peor y el último de bajada y luego redondearemos ya a 42 pero duro duro hoy eh ha salido un día perfecto fijaros pero con una calor de locos yo sé que me he traído dos botellas delante dos que llevaba detrás y luego el litro y medio que nos hemos tomado de monster aquarius y agua pero vaya tela hoy exigente no lo siguiente veis lo que os decía que pues esto pues esto todos tenemos momentos malos pero es que hoy si voy andando que ando rápido a 140 pero es que hoy hace muchísima calor eh también se ha juntado un poco todo ayer el gimnasio los dos de 10 pero vaya tela hoy lo que se dice ir fresco voy a pillarme lo del sensor ese de temperatura corporal para así analizar también un poco como vamos pero hoy sin palabras menos mal que aunque da tiempo pero comparado con los 80 del sábado nada que ver muchos de cara al trail me preguntáis que como ando pues fijaros ahora estoy subiendo la última cuesta que es al 5% vamos andando estamos cansados y estoy subiendo a 7.40 el kilómetro es decir por debajo de 8 andando cuesta arriba y cansado para que os hagáis una idea que el andar también se entrena y esa cara tampoco lo estamos entrenando pero para ir cansado con calor y cuesta arriba yo creo que está súper bien yo creo que está súper bien y ya vamos a terminar y nos ponemos a correr pero hoy se podría decir explosión en toda regla el calor el calor hoy me ha ganado y ahora sí que ya hemos terminado nos hemos pegado un baño pero con la ropa y todo porque estábamos frescos frescos temperaturas de 25 a 35 grados 24 y 34 creo que marcaba el estraba y el coros temperatura media de 30 grados así que imaginaros hoy calor calor pero vamos entrenamiento hecho aún así a ver a cuánto me marca el estraba porque como no hemos parado el reloj ni en el supermercado ni nada el coros me marcaba 5.30 pero yo creo que en verdad si quitamos los descantos a 5.20 que está súper bien es decir al final rodaje suave para toda la calor que hacía 140 pulsaciones de media que está súper bien así que a seguir ya nos quedan dos rodajitos más cortos del fin de semana y si no pasa nada pues otra semana de 160 kilómetros yo creo que vamos a hacer sumando los entrenamientos de bici y el gimnasio pues eso unas 14 15 16 horas dependiendo del fin de semana puede que un poquito más así que súper contentos vamos a descansar a preparar las cosas que nos vamos a más quefa y ya está otro entrenamiento cumplido hoy ha sido de esos días un poquito más duros porque no me esperaba tanto calor pero al final hay que entrenar todo un 24 horas se corre de 10 de la mañana a 10 de la mañana del día siguiente por lo que sí o sí vas a coger calor noche frío mediodía mañana tarde vas a coger un poquito de todo así que entrenamiento hecho y nada a seguir todos los entrenamientos de las partas los los pondremos la semana que viene y acordaros que tenéis el descuento de la página web de tirantes gorras badanas y todo del 10 15 20 por ciento hasta el 30 por ciento y luego acumulable con el código web 24 el 20 por ciento adicional así que aprovechar que vamos a empezar yo con la web nueva y hasta luego ya antes de irnos para más quefa no sé bueno nos hemos cortado el pelo afeitado depilado vamos a hacer los 30 minutos de bici del día ya tenemos el switch acaban de venir mis padres que van a por enzo a natación y y nada a por los 30 minutos nos duchamos terminamos de preparar cuatro cosas y nos vamos y ya cumplimos pero prácticamente todo a la perfección así que vamos a por esos 30 minutos porque seguro que más quefa comemos un poco más de lo normal así que vamos a ello